¿Qué es la cita para la renovación del DNI? El DNI se llamará al teléfono del Ayuntamiento que es el 968-630-000 y una vez que se oiga la locución deberán pulsar el número 1. Ahí se os dará cita para que vengáis al Ayuntamiento a recoger un folleto informativo y además a rellenar y firmar un documento que deberéis aportar el día de la renovación. Estos días para la renovación serán el martes 22 de septiembre entre las 9 y las 12 de la mañana, que será en la que os tomarán la huella, los datos y los documentos. Y el viernes 25 entre las 9 y las 11 de la mañana para recoger el DNI. Todos estos trámites se realizarán en los bajos de la Plaza de la Constitución junto al padrón. No olviden que es obligatorio el uso de la mascarilla, limpiarse las manos con hidrogel al entrar y al salir, guardar la distancia de seguridad. Se recomienda acudir de forma individual excepto si hay que acompañar a un menor o a una persona con incapacidad. Y también es muy importante venir con el importe exacto de la tasa que son en la mayoría de los casos de 12 euros. Muchas gracias y que sean bien atendidos.